¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. En esta ocasión, estamos ya en el mes de marzo, vamos a hablar de nuestra ciudad de El Alto, un hallaya, las diferentes zonas, hallaya a los diferentes distritos, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que van batallando día a día para que nuestra ciudad pueda crecer. La ciudad de El Alto, el 6 de marzo de 1985, gracias al Congreso Nacional, ha sido aprobada mediante la Ley 728, que da paso a la creación de la Cuarta Sección Municipal. Y el 26 de septiembre de 1988, se promulga la Ley 1014, elevando a El Alto a rango de ciudad. Con estos datos comenzamos nuestra entrevista. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata Simón Llampara. Y como muchos de nosotros, él viene del sector de las provincias, pero se ha establecido en la ciudad de El Alto. Le damos la bienvenida, hallaya Gilata Simón Llampara. Que hay allá, mamá Inés, o alizum, a runta tatoca, programa Taipi, Sartaya Unnata. Hay allá, cuyac. Un atzaber arrozquipañán, estáu alto, lazat, alto. A ver, hay mal atrozñán, castellano, comautit. Castellano, acpíñil, arrozñán. Muchísimas gracias por su tiempo, Gilata, hermano Simón Yampara. Vamos a hablar de la ciudad de El Alto y decía, como muchos de nosotros, usted viene del sector de las provincias, pero se ha establecido, ha hecho de su hogar en la ciudad de El Alto. El Alto que tiene tanta historia, que están los diferentes sectores. Y en 1781, si no me equivoco, 1781, cuando Tupac Katari, por ejemplo, hizo el cerco, ha liderado el cerco, uno de los cuarteles ha sido en plena ceja, Gilata, Simón. A veces hay memorias largas que hay que recordar, pero también memorias un poco centenarias también que seguramente vamos a recordar. Yo recuerdo evidentemente que en 1781, del 80 hasta el 82, el cuartel principal de La Bartolina y Tupac Katari estaba precisamente de... Sí, ahora están el teleférico rojo, un poquito más aquí, digamos en ese espacio, ¿no? Entonces ahí era, y el otro era en Pampajás. Entonces, creo que desde ahí han sabido trabajar, y bueno, creo que esa expresión que decía... Traducido en castellano es... A mí me mataréis, sobre mí volverán millones, dice... Pero parece que esa idea hemos ido escuchando, ¿no? En silencio, pero ya no solamente con un cerco, sino ya con asentamiento humano. Y eso es precisamente el nacimiento del Alto, ¿no? O sea, el Alto ya es una ciudad que sobrepasó la población de La Paz, ¿no? O sea, más de un millón de habitantes, y creo que La Paz está más bien por 800, y creo que ambos hacemos dos millones, ¿no? De población. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender el Alto con esa expresión de Tupac Katari, ¿no? A mí me mataréis, y sobre mí volverán millones, y los millones estamos asentados en la ciudad del Alto. Y esto es importante, entonces. Pero así como es importante, creo que también centrariamente el nacimiento ahora que estamos recordando desde el 800, desde 1985, creo, adelante. Durante, son años, pero previo a eso, esta ciudad, y justo a mí me tocó ser vicepresidente de la Federación de Juntas Vecines del Alto, por entonces, ya en gobierno tacto, ya habíamos logrado la autonomía municipal del Alto. Por una acción del entonces alcalde de La Paz, Raúl Salmón, quien se negó a atendernos, si inclusive expresó estas palabras, estos indios habrían querido vivir con nosotros, dijo, frente a la demanda que nosotros presentamos, agua potable, alcantarilla, energía eléctrica y apertura de pies. Estoy hablando en los años 80, 82, 83, más o menos, en esos años. Entonces, decía, después de terminar la reunión, en su comentario personal, Raúl Salmón decía, prejuiciosamente, estos indios quieren vivir como nosotros, no les vamos a atender, dijo textualmente. Entonces, y bueno, yo por casualidad me quedé ahí adentro, y haciendo el uso del servicio ahí, y cuando salí, bueno, comenté a mis compañeros porque ya estaban afuera, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de la autonomía municipal. Y bueno, convocamos a un empleado, y allí unánimemente se aprobó, y bueno, demandamos entonces esta autonomía municipal en pleno gobierno de facto, ¿no? Antes de la reapertura democrática. Entonces, el alto ya tenía la autonomía municipal. Ahora, cuando se ha perdurado la democracia, bueno, se ha formalizado legalmente, ¿no? Y eso es lo que celebramos ahora, ¿no? Y como gran cosa de logro, un poco democrático parece decir, no es tanto así también, y en ese sentido, la lucha de los salteños siempre ha sido en rebeldía, y en, a ver, y eso lo hemos hecho en esos años de gobiernos de facto, ¿no? Bueno, eso un poco para aclarar, pero por el otro lado, creo que hablar del alto, bueno, es mirar Ilimán, y mirar todas las cordilleras, y sobre todo, mirar también la cuestión de que lo llaman Huayna Potosí. Realmente, estas nevadas nos iluminan las energías de la vida, las energías de la vida. Y en ese sentido, creo que es la única ciudad que trabaja tres jornadas al día, desde las tres, cuatro de la mañana hasta las siete, hacemos una primera jornada, y después de siete a diez, doce, más o menos, hasta la una, otra jornada, y después hasta las diez de la noche, otra jornada. O sea, la ciudad más laboriosa en este sentido, que sabe trabajar, no mide sus tiempos, y creo que esta es una de las características peculiares de la ciudad del alto. ¿Cómo ha crecido la ciudad de el alto? Desde el 21-060, por ejemplo, mucha gente que ha quedado sin empleo, muchos han migrado, por ejemplo, a la ciudad de el alto, han establecido sus puestos en la zona 16 de julio, hoy por hoy es la feria más grande, compadre. Y el ritmo un poco de de recepción de la población es lo que estás refiriendo con la cuestión del 21-060, se llamaba ese decreto famoso, con eso un poco mucha gente ha sido, digamos, expulsado de sus fuentes de trabajo, y aquí, con manos abiertas, el alto los ha recepcionado, entre esos mineros, fabriles, y una serie de trabajadores, entonces, ellos se han ido asentando, evidentemente, en el alto y han invertido inclusive en el alto muchos de ellos, entonces, ahí se combina un poco el pensamiento de los aymaras quechuas con otros sectores, en este caso, inero, fabril, o de otros horizontes de San Cruz también, y en ese sentido, creo que siempre ha llegado con los brazos abiertos, tratando de cobijarlo en la falda de la pacha, a todos los que pudieran venir a el alto, pero, en el alto se desafía la altura, estamos, tal vez, es la ciudad más cercana al cielo, no, estamos casi sobre los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, y bueno, en invierno es bastante crudo este, habitar en el alto, pero, igual, la gente desafía, no, y por eso, un poco de cubierta más, creo que estamos más, ahí es importante los chulos, las bufandas, los abrigos, no, los aguayos, las polleras, todos esos son importantes, el poncho inclusive para cubrirnos. Al respecto, Gilata Simón, al respecto, por ejemplo, la ciudad de El Alto es la ciudad más alta de Bolivia y está también en la lista de a nivel mundial entre las ciudades más altas, así que este es un buen dato, imagínate, somos tan desafiantes los salteños, El Alto tiene características propias, una de estas sería la OPEA en el cual también usted es docente, Gilata. Una vez logrado la autonomía municipal, también se demandó esta parte de la Universidad Pública de El Alto, más o menos el fenómeno es similar a la autonomía municipal, porque resulta que la UNSA, los docentes de la UNSA por entonces, muchos de los docentes no querían salir al alto, tenían miedo, tenían rejuicios y decían siempre, no puede ser, no voy a mezclarme con los indios, este era el sentimiento de los docentes de la UNSA, ¿no? Yo escuchaba por entonces, todavía estudiaba, en ese entonces, no, ya había salido, pero ese era el sentimiento, hasta ahora para alguna gente sigue siendo esto, el sentimiento prejuicioso, colonial que existe, pero entonces, debido a eso, han dicho, bueno, haremos nuestra propia universidad, y también costó otra lucha, otro sacrificio que con lo que hemos logrado, todavía no al 100% ningún presupuesto adecuado, ni tampoco con el sentido de la universidad del siglo XXI, pero vamos luchando, y ahí está, creo que la universidad pública del alto, ¿no? Muchos dicen, es chupística, aquí, prejuiciosamente, dicen, también nos dicen, en el alto viven purindios, cara de llamas, nos dicen, y con orgullo debemos decir que son, hemos heredado la psicología de la llama, pero, bueno, hay que entenderla en el sentido positivo y en el sentido proactivo, digamos. Muchas gracias, Gilata, ¿cómo ve el alto de aquí a 30 años? La fisonomía y tal vez la administración y el gobierno de la civilización ancestral de Tihuanaco e Incario y en este caso de los Aymaras y Quechua. Yo preveo eso porque no soy futurologo, pero en la medida en que voy viendo que cada vez va tomando conciencia, entonces, creo que va a ser el ejemplo de Bolivia en este sentido, la ciudad del alto, porque básicamente está trabajándose los criterios de los Aymaras y Quechua, o sea, inclusive la estructura de funcionamiento, particular también, el alto no está constituido sobre una plaza central, sobre una iglesia central, no, no tiene una iglesia central, no, es dispersa, parece una asociación de ailios y marcas en un sentido, pero también está con la cuestión del crecimiento urbano, con las necesidades, digamos, de desarrollo urbano en este sentido, pues tiene su peculiaridad y en ese sentido pienso que es el corazón y tal vez capital de los Aymaras y Quechua, ¿no? O sea, en ese sentido quieren reproducir el pensamiento, un poco, recuperar y re, digamos, redinamizar el florecimiento de la civilización tihuancota e hincario, creo que en esa ruta yo lo ubico a el alto, ojalá, no me equivoque, pero creo que esa es la ruta, ojalá, porque hoy día, un poquito, diríamos, a ver, hoy día, con este gobierno del MAS, resulta que en los 16 años había hegemonía del chapare, ¿no? en la acción política, han llevado orientado hasta las organizaciones sociales precelado, hoy día, en esta elección subnación, se está rompiendo esa hegemonía, está desafiando esa hegemonía el alto. Sumataki, Hilata, Simón, Yampara, muchísimas gracias compadre, una vez más, todo el cariño para usted, buen camino, Jiquisincana, gracias. Gracias. Gracias.